En Cataluña, ¿qué es lo que sentían? Y hemos querido hablar con los portavoces de algunos de ellos. Lucía, cuéntanos. Sí, por ejemplo, Dieter, hemos hablado con los guardias civiles que se han jugado el tipo en Cataluña y se lo siguen jugando. Agustín Leal, de Jucil, habla de traición y se pregunta con qué cara el gobierno de España pretende enviarles de nuevo a restablecer el orden en Cataluña en el caso de producirse un nuevo golpe de Estado. Lo vemos como una traición a los funcionarios que tenemos una vocación de servir a la ciudadanía y que defendemos la ley, el Estado de Derecho y la Constitución. Es muy triste que los únicos que han quedado condenados al final, después de todo esto, después de todo este ataque a las libertades, son los policías nacionales que han tenido que pasar a jubilados por las heridas que recibieron defendiendo el Estado de Derecho en Cataluña en el golpe de Estado y el coronel de los Cobos, que es el único que está siendo castigado ahora mismo después de eso. Y fuera de la ley no hay concordia que valga. ¿Con qué cara, si vuelve a ocurrir lo de Cataluña, el ministro del Interior, el señor Manlaska o el presidente del gobierno, el señor Sánchez, va a volver a mandar a Cataluña a guardias civiles y a policías nacionales a restablecer el orden? O no tiene pensado hacerlo, si vuelve a ocurrir. En esta línea nos habla Chantal Moll, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona. O no tiene pensado hacerlo, si vuelve a ocurrir. En esta línea nos habla Chantal Moll, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona. O no tiene pensado hacerlo, si vuelve a ocurrir. En esta línea nos habla Chantal Moll, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona.